¿Qué tal amigos de TV Oro Canal 2? Me encuentro con Margarita Rujel, una de las organizadoras de Expo Boda 2015. Este tipo de eventos que se están abriendo aquí en la ciudad Machala y que traen mucha acogida. Así que Margarita, qué gusto que esté con nosotros aquí en TV Oro Canal 2. Cuéntanos de qué se trata Expo Boda 2015. Bueno, muchísimas gracias. Expo Boda 2015, pues, es un evento que se realiza en la ciudad de Guayaquil ya siete años. Y pues, por invitación del Hotel Oro Verde, este es el segundo año que ya estamos en esta bella ciudad. Expo Boda es una feria donde se presenta un abanico bastante amplio de proveedores que de una manera o de otra están vinculados en el tema de la organización de una boda o la mamá que está preparando los 15 años para su hija. Donde ellos van a dar una atención personalizada es el 23 y 24 de septiembre, miércoles y jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche. El día jueves 24, aparte pues de atender a partir de las 4 de la tarde la feria, a las 8 de la noche pues tendremos una clausura donde habrá una mezcla entre arte y moda. Con una espectacular pasarela en trajes de novia, trajes de noche, todo lo que tiene que ver la corte de niños. Y pues la escuela de Neeme Quintero Tuma de la ciudad de Guayaquil estará presente acá en el 24 de la noche. Ese evento pues será de 8 de la noche a 10 de la noche. Y también tendremos la presencia de Ernesto Guerra, el arpa de América y Carlos Martini, lo que es el bartender, el más fuerte como que diríamos de la ciudad de Guayaquil. Muy bien, así ustedes no se pueden perder este evento, expoboda en Machala 2015 en el Hotel Oro Verde desde las 4 de la tarde, 8 de la noche con todos expositores machaleños. Qué gusto Margarita que esté con nosotros. Gracias pues y vuelvo a repetir, el 23 y 24 de septiembre esperamos pues a todas esas novias, futuras novias de 4 de la tarde a 10 de la noche, pues la entrada es totalmente gratuita y pues están invitados al Hotel Oro Verde. Muchísimas gracias Margarita y ustedes no se pueden perder Expo Boda Machala 2015 en el Hotel Oro Verde. Gracias.